Amados hermanos, buenas tardes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta tarde, su pastor nos ha encargado de desarrollar el capítulo 7, versículos 1 al 6, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En esta serie titulada Diferentes, y el título del mensaje para esta tarde es Diferentes porque tenemos una nueva lealtad. Quiere el Señor que en la explicación de la palabra, el Señor edifique nuestras vidas y también pueda en esta tarde derramar esta bendita salvación sobre los que quisiesen orar entregando sus vidas a Jesús. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo este tiempo particular de explicación de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te adoramos con todo el corazón en esta tarde. Te doy gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Y te ruego, Señor, que seas tú fijando tu palabra en nuestros corazones como siempre lo haces. Y que la gracia y la verdad que vienen de lo alto sean, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, aplica el momento sobrenatural sobre nuestras vidas, pues tu palabra es sobrenatural. Desde ya, Señor, te doy gloria y te lavo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La serie Diferentes. Diferentes porque tenemos una nueva lealtad. En el capítulo 7 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, encontramos una familiaridad del apóstol San Pablo, sus oyentes, y un término que quisiera pasar a explicar, el término ley. Quisiera que veamos el capítulo 7, versículo 1, para que, leyendo, nos demos cuenta de la importancia que tiene el término ley para el apóstol San Pablo. Él dice en esta pregunta del capítulo 7, versículo 1, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Para poder comprender este mensaje, tenemos que conocer la ley. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? Y cuando nosotros ingresamos a entender lo que hace dos mil años se comprendía con el término ley, tenemos que ir al pensamiento griego de lo que es la ley. La ley, para el pensamiento griego, era una regla, una norma, un principio. La ley es una regla, una norma o un principio. Y para el pensamiento griego, la ley tenía dos dimensiones. Una dimensión natural y una dimensión jurídica. Cuando nosotros queremos comprender la ley, debemos entender, por ejemplo, que existe la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza lo tienen todos los objetos físicos. Estos tienen un comportamiento bajo condiciones determinadas. Por ejemplo, tengo este objeto. Si este objeto lo suelto, se irá hacia abajo. La ley de la gravedad explica que todo objeto va a tomar esta dirección. Esta es una ley de la naturaleza. Las leyes naturales no pueden ser violentadas. Siempre se van a dar. Lo crea usted o no lo crea. Lo acepte o no lo acepte. Las leyes naturales están inmersas dentro de la naturaleza y siempre se cumplen. Usted puede subir a un edificio de 10 pisos y luego decir, no creo en la ley de la gravedad y se lanza. Bueno, el hecho que usted diga que no cree, igual se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza son así. Tienen un comportamiento ya determinado. La ley natural es descubierta por la humanidad mediante el uso de la razón y el escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Y saben qué? Se descubre la inclinación al mal. Esta también es una ley natural. Resulta que la persona comienza a descubrir que dentro de su ser hay algo, el bien y el mal. Y que hay una inclinación, la inclinación hacia el mal. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que no quiero hacer, pues lo voy a tratar de hacer. El mal vence y la inclinación al mal es de continuo en el ser humano. Esa es una ley natural y esta es una ley que está marcada dentro de nosotros. La ley natural que está inclinada al mal hace que se construyan leyes jurídicas. Como el hombre hace lo malo, la ley jurídica surge para regular la seguridad de todos. Y entonces surgen leyes jurídicas, por ejemplo, para que no haya estafas, hay leyes contra las estafas, es decir, contra la mentira, contra los robos. Hay leyes y se van construyendo leyes para prevenir lo que está inmerso dentro del ser humano, la inclinación al mal. La ley jurídica no está sobre la ley de la naturaleza ni sobre la ley natural. Es decir, mañana no puede salir alguien con un decreto diciendo, a partir de hoy día nadie va a mentir. La mentira va a continuar. Es decir, las leyes naturales no son abolidas por un decreto, por un legislador que se le ocurra dar una bonita ley. No es abolido esto porque está inmerso dentro de la propia persona. La ley natural está dentro de nosotros y eso nos lleva a hacer el mal. ¿Cómo es la ley en la historia de la humanidad? La ley en la historia de la humanidad. Dios creó a Adán y Eva. ¿Cuándo lo creó? Lo creó con una ley que se llama la ley de la conciencia, de la inocencia, disculpen. Esta ley de la inocencia tenía un principio. Ser a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1.27. Este ser a imagen y semejanza de Dios es nuestra constitución original. La ley de la inocencia es que cada uno de nosotros fue creado parecido a Dios. Ese parecer, ¿en qué cosa abarcaba? Abarcaba que el hombre tenía la capacidad de conocer el bien y de conocer el mal. Es decir, esto se llama la libertad. La libertad del conocimiento del bien y la libertad para conocer el mal. Pero, la libertad ética es escoger el bien. Y Dios siempre escoge el bien. Creó al hombre para que escogiese el bien. Por eso puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre es creado eterno. Y es creado en libertad. Y la perfecta libertad es escoger el bien. A eso se llama la ley de la inocencia. Pero, el hombre fue tentado por Satanás. Y aprovechando la ley de la libertad, Satanás tienta al hombre. Y el hombre utiliza su libertad para escoger el mal. Cuando el hombre escoge el mal, ingresa una nueva ley. Esa ley se llama la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto Adán pecó, entonces todos hemos pecado. Y la ley del pecado y de la muerte ingresó a todo hombre, por cuanto todos pecaron. La Biblia va a ser clara en esto. Todo hombre, entonces, nace con lo que se llama el pecado original. Y ese pecado original no es otra cosa que la ley del pecado y de la muerte. Esta ley del pecado cortó la eternidad del hombre. Y a partir de allí, el hombre entró en el estado temporal, la temporalidad. Aparte de eso, esta ley del pecado y de la muerte entró en el corazón del hombre. El corazón, el cual en el pensamiento judío, representa el ser interno. Representa el centro de nuestras decisiones y de nuestros más grandes afectos. Entonces, desde dentro del corazón, ahí en ese lugar, en lo más profundo de nuestro ser, ingresó esta ley del pecado y de la muerte. De ahí en adelante, como es una ley, el pecado forma parte de todos nosotros, de todos los seres humanos y todos nosotros tenemos ese resultado. La paga del pecado es muerte. Pero hay otra ley. El hombre es expulsado de Edén. Una vez que es expulsado de Edén, Dios le da una nueva oportunidad. El pecado no saldría de él, porque el pecado ya está en Adán y en toda la humanidad. La muerte ya está en él, no va a salir. Pero ahora Dios va a escribir algo, una nueva ley que se llama la ley de la conciencia. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla acerca de esta ley de la conciencia. ¿Qué es esto de la ley de la conciencia? La ley de la conciencia es algo que está escrito dentro de nuestro ser. Como que a veces se comporta como llamándonos la atención, como diciéndonos, está mal lo que estás haciendo. Como diciéndonos, no está bien, eso está mal, estás haciendo mal. La voz de la conciencia nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos pone un freno, porque la conciencia nos comienza a acusar o la conciencia nos aprueba. A esto se llama la ley de la conciencia. La Biblia nos enseña que esta ley de la conciencia va a juzgar a cierto grupo de personas. A este grupo de personas juzgado por la conciencia, su propia conciencia va a ser el juez, donde la conciencia va a acusar o la conciencia va a defender. La Biblia también explica que esta conciencia puede ser cauterizada. El continuo uso de la maldad, de lo malo, hace que la persona entre a cauterizar su propia conciencia, es decir, quemar su conciencia. Algunos jóvenes por eso dicen, está quemadazo. Es decir, ya no tienen conciencia de algo. Tantas veces hacen lo malo, que viene a ser algo normal en sus vidas. Porque la repetida exposición a lo malo, hace que la conciencia se cauterice. Y esto le pasa a muchísimas personas. Hay gente que se cauteriza su conciencia y no tiene nada que ver con el nivel intelectual que tenga, sino tiene que ver con el nivel moral que tenga. Tanto violentan su moral que están confiados en hacer lo malo y hacen lo malo, a veces sin cuidarse, sin ya protegerse, sin esconderse, sino de manera pública y abierta, hacen lo malo. Esa es la explicación de muchos escándalos que ahora, por ejemplo, vemos en nuestro país. Escándalos que tienen que ver con conciencias cauterizadas. Pero también la Biblia nos habla de otra ley, la ley de Moisés. Dios levanta a un pueblo llamado Israel. Y en ese pueblo llamado Israel, Dios lo levanta para mostrar su gloria, su poder y su alta moral. Para eso, utiliza a Moisés para darle una ley. Y esa ley la construye de esta manera. Una ley más grande. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley grande. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Luego vienen diez leyes, que son diez leyes mayores. Y luego viene un conjunto de más de seiscientas leyes, que son leyes reguladoras. Todo este conjunto de leyes, describe la santidad de Dios para un pueblo. Y las leyes estaban bien dadas, para regular un pueblo que camine bien. Pero detrás de todo ese gran conjunto de leyes, de ese conjunto jurídico, lo que había era una intención más grande que esa. Y la intención que había, era que el hombre conozca lo malo que es. Que el hombre conozca la maldad que está en su corazón. Y que todos los pueblos de alrededor de Israel conozcan también la maldad de sus propios corazones. San Pablo nos va a decir que la ley fue dada para que conozcamos el pecado. Porque cuando la ley dice algo y lo quebranto, entonces me estoy dando cuenta que soy pecador. El objeto de la ley, el objetivo transversal de la ley, fue hacer que conozcamos lo que es el pecado. A partir de este momento, la historia continúa. Y hay algunos que viven bajo la ley del pecado y la muerte, juntamente con la ley de la conciencia. En el caso de una israelita y de los que conocen la ley de Moisés, como prácticamente todos nosotros, coexiste la ley del pecado y de la muerte, la ley de la conciencia y la ley de Moisés también. Pero todas estas tres leyes nos llevan a un mismo punto. ¿El punto cuál es? Darnos cuenta que somos infractores de la ley. Al ser infractores de la ley, somos pecadores. Y toda infracción de la ley, recibe un castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el castigo por infringir la ley es muerte. ¿Y saben qué? La Escritura va a decir que Dios a todo lo ha puesto bajo pecado. ¿Para qué? Para que el hombre se dé cuenta que necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita de salvación. Por eso, tenemos una última ley que aparece en la Biblia. Y esta la encontramos en Romanos 8.2. Cristo murió en la cruz para vencer la ley del pecado, salvar al hombre y darle el régimen nuevo del espíritu. Ese régimen nuevo del espíritu, también se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Quiere decir que aparte de estas leyes que condenan, aparece una ley que no condena. Sino aparece una ley que da libertad. Aparece una ley que me da la solución. Aparece una ley que pone paz en el corazón. El pecado condena. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús no condena. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Perdona, salva, restaura, cambia, ayuda. Entonces, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús O el nuevo régimen del espíritu Hace que las cosas sean diferentes Nos producen nosotros una victoria sobre esas consecuencias de la ley Se habla de un régimen nuevo del espíritu ¿Y qué es un régimen? Un régimen es un modo de vida Controlado por alguien que lo rige Que alguien que lo gobierna Un régimen está gobernado por alguien ¿Quién gobierna el régimen nuevo del espíritu? La misma escritura lo dice El espíritu Es Dios mismo El espíritu santo Quien dirige ese nuevo régimen Ese nuevo modo de vida Por eso Cristo ¿Para qué murió en la cruz? Murió para salvarnos Para darnos ese nuevo régimen del espíritu Para darnos vida ¿Vida sobre qué? Sobre ese estado de muerte que viene desde Adán Para perdonar nuestros pecados ¿Pecados de dónde? De las infracciones de la ley que nosotros hemos cometido La cruz del Calvario Va a señalar El camino Para todo ser humano El camino hacia la salvación Hacia la libertad Hacia una nueva manera de ver la vida Esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Como dijese el apóstol San Pablo Nos ha librado del pecado Y de la muerte La ley natural ¿Dónde está? Es interesante Cuando exploramos la ley natural Dijimos que la ley natural Era la explicación de nuestra debacle moral El pecado que está en nosotros Es más El apóstol San Juan En cierta ocasión dijo Si alguno dice que no tiene pecado Hace que Jesús sea mentiroso Y la verdad no está en él Yo soy pecador El que dirigió también es un pecador Somos pecadores Si alguien dice que no tiene pecado Hace que Jesús sea mentiroso Y la verdad no está en él En el mundo aparecen muchos Que se presentan como inmaculados Como que nunca pecan Y es más Hasta que hasta se proclaman Como que no son pecadores Aquel que dice que no hace pecado Hace que Dios Presenta a Dios como que si fuese mentiroso Y la verdad No está en él ¿Dónde está la ley natural? Cuando vamos nosotros a Génesis Al mundo antes del diluvio Encontramos nosotros Que La gente de aquel tiempo Tenía de continuo Sus pensamientos Solamente el mal La escritura dice Que vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Solamente el mal La maldad en la tierra Pero El texto dice Los pensamientos del corazón Otra vez Esta escritura hebrea Nos lleva Al centro A lo más cuidado De nosotros Nuestro corazón Y los pensamientos De nuestro corazón Dice que en aquel tiempo Eran de continuo Solamente el mal Ahí está la ley natural El hombre inclinado Hacia el mal Gracias a Dios Siempre el Señor Pone salvación Delante del hombre Hubo alguien Que se llamó Enos Que comenzó A hablar de Dios Y la gente Comenzó a entender A Dios También hubo Un Enoch Que amaba a Dios Y Dios Se lo llevó También estaba Un Noé Y un grupito De personas Que subieron A un arca Sea como fuere Quisiera decirles Una cosa La mayoría De la gente De aquel tiempo Sus pensamientos Eran de continuo El mal Hay personas Con quienes No se puede hablar Porque todo Están buscando La segunda Los malos pensamientos Gobiernan Hay gente Que está buscando Cómo hacer daño Cómo sacar provecho Cómo sacar Un beneficio Hay personas Que hablan Para denigrar El nombre De otros Y como Que están felices Con ese tipo De vida Y saben Que Son pensamientos De continuo Malos Y eso fue Lo que ocurrió Porque la ley Natural Lleva al hombre A hacerlo malo El Señor Jesús En Mateo 15 Versículo 16 Al 20 Nos cuenta Una historia Bueno la historia Es como sigue Vinieron Estos fariseos Y escribas Gente Religiosa De aquel tiempo Y vinieron A acusarle al Señor Y le dijeron Señor Tus discípulos No se lavan las manos Antes de comer Bueno el Señor Les dijo Tan necios sois Lo que contamina Al hombre No es lo que entra Sino lo que sale Porque lo que uno come Va al estómago Aprovechamos algo Y lo demás Se va por el desagüe Pero lo que contamina Al hombre Es lo que sale Del hombre Y el Señor Jesús Va a decir lo siguiente Porque del corazón Salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas Son las que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina Al hombre Psicólogos Sociólogos Antropólogos Muchos de ellos Dicen Que la sociedad Corrompe Al hombre Pero el Señor Jesús Dice lo contrario Lo que contamina Al hombre Es lo que sale Del corazón Del hombre Lo que sale Del corazón La única forma De que esto Que está dentro De nuestro corazón Sea limpiado Es que alguien Éticamente moral Y perfecto Puede hacerlo Alguien que tenga Paciencia Para gobernar Nuestro corazón Rebelde Comenzando por el mío Y esa persona Es el Señor Para esto murió El Señor Jesús En la cruz Para pagar Nuestros pecados Y para salvarnos Y cuando nos salva Nos da de su Espíritu Santo Para que venga A vivir en nuestro corazón ¿Para qué? Para hacer un trabajo Desde dentro Del corazón No desde afuera Del corazón No se puede Una de las cosas Que reflexiono Y me pongo a pensar Es acerca Del trabajo De las personas De limpieza Uno de los trabajos Más duros Es limpiar Hacer que las cosas Estén limpias Barrer Limpiar Es un trabajo Muy duro Y poco vistoso Tal vez No quisiéramos Hacer ese trabajo Pero lo que me hace Reflexionar En esta tarde Y les comentaba En los otros dos cultos Es el Espíritu Santo Haciendo el trabajo De limpieza En nuestro corazón Uno limpia Después se ensucia Y otra vez El Espíritu Santo Limpiando el corazón El Señor Jesús dijo Que lo que contamina Al hombre No es Lo que entra Sino lo que sale De nuestro propio corazón De nuestro propio corazón Salen todas estas cosas Y contaminan Al hombre Contaminan No solamente A uno Sino como salen También dañan A los demás Es más Por lo general Dañamos A los que más queremos Pablo va a decir En Romano 5.13 Antes de la ley Había pecado En el mundo Refiriéndose A la ley De Moisés Los israelitas Creían Que ellos Eran el centro Del universo Y le va a decir No Los israelitas Son pecadores Y antes de la ley También había pecado Es decir Todos están Bajo Pecado ¿Qué es la ley natural? La ley natural No se puede ignorar En la iglesia Pablo habla De los hermanos Para que comprendan Qué es lo que está pasando En sus propias vidas Por eso le dice ¿Acaso ignoráis? La ley natural Se enseñorea De todo hombre Porque está En toda persona Y lo gobierna La ley natural Es la ley Del pecado Que está en nosotros Y dice acá San Pablo Que la ley Se enseñorea Mientras vive O sea Ya Pablo Nos está diciendo Que la clave Para librarnos Es que la ley Muera Y justamente Ese es el siguiente Argumento De los versículos Dos y tres Del capítulo Siete de Romanos ¿Cómo me libro De la ley? Y el apóstol Pablo Va a ser un ejemplo Acerca del matrimonio Pablo dice Bueno La mujer está Bajo la ley Del matrimonio Bajo la ley Del marido Mientras el marido Vive Si la mujer Tiene Otra persona Mientras está casada Entonces ha cometido Adulterio Pero si el marido Muere Esta mujer Puede Tener otra persona Y no es adulterio ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que Mientras la ley Vive Va a causar Su efecto Pero si la ley Muere Entonces uno está Libre de la ley Pero No podemos Vivir sin ley Por lo tanto La clave es Que la ley Muera Para entrar A otro régimen A otra ley Y saben que Eso es lo que San Pablo Va a enseñar Con esta Analogía Del matrimonio En la cruz Del calvario El Señor Jesucristo Eliminó A la muerte Mató A la muerte Y sus consecuencias Mató Al pecado Y sus consecuencias Por eso Por eso Por eso Pero pagó Y sus consecuencias Y sus consecuencias Se está hablando de la muerte espiritual Y amados hermanos Cuando creemos en Jesús Cuando seguimos a Jesucristo Cuando creemos en esa obra de la cruz Esa salvación tan grande viene a nosotros Y entonces la ley del pecado y de la muerte Queda de un lado Para dar paso al régimen nuevo del Espíritu Santo Vamos a ver Un segundo apunto Ahora que hemos comprendido un poquito más De lo que es la ley Tenemos que decir Que somos diferentes porque en Cristo Podemos dar fruto para Dios Si nos notamos los versículos 4 y 5 Del capítulo 7 Vamos a ver que San Pablo Da dos conclusiones En base a dos frutos Observemos, miren el versículo 4 Así también vosotros hermanos míos Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de otro Del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos Fruto para quién Fruto para Dios Es un fruto Es un fruto Inmediatamente en el versículo 5 La escritura dice Porque mientras estábamos en la carne Las pasiones pecaminosas Que eran por la ley Obraban en nuestros miembros Llevando fruto para qué Para muerte Hay dos frutos que aquí aparecen El fruto para Dios Y el fruto para muerte El primer fruto Es positivo Lo que explica San Pablo ¿Cómo es el fruto Para Dios? El fruto para Dios Es una consecuencia natural De comprender Que uno ha muerto a la ley De entender Que Cristo ha pagado Nuestras faltas Nuestros pecados De saber Que Cristo murió Para que seamos de otro Ya no seamos del pecado Si no seamos del Señor Y el fruto se da Cuando entendemos Que Cristo resucitó Para darnos Poder para vivir Una vida Que agrade a Dios Y en esto quiero detenerme Con esta frase Vida que agrade a Dios Hace un momento dijimos Que si alguno dice Que no tiene pecado Hace que Jesús sea mentiroso Y la verdad no está en él ¿Cómo es la vida Que agrada a Dios? La vida que agrada a Dios Comienza con una obra Y esa obra se llama Creer Tener fe en el Señor Ahí es el punto de partida De todo El creer Tenerle fe Al Señor El tener fe Al Señor Nos lleva a agradarle A Dios ¿Por qué? Porque cuando uno Tiene fe en el Señor Cristo viene A vivir en el corazón De uno Es el lugar Es el lugar más profundo Y cuando Dios te ve No nos va a ver Con nuestra miseria moral Sino va a ver A Cristo en nosotros A nosotros en Cristo Y Cristo en nosotros Pablo Reflexionando acerca de esto Siendo ya un pastor Cognotado Un apóstol Que había abierto Muchas iglesias Un hombre notable Un hombre con una vida Ejemplar Él va a decir Él va a decir ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? ¿Qué es lo que está diciendo? Que El fruto para Dios Nosotros lo vamos a dar Cuando buscamos Agradar a Dios En esa buscar Agradar a Dios Algunos corren Y tienen una vida notable Una moral que crece Otros caminan más lento Otros gateamos Pero ahí estamos Tratando de agradar A Dios San Juan Muy conocedor De las profundidades Del corazón del hombre Va a decir Si alguno tuviera pecado Abogado tenemos A Jesucristo El justo Amados Dios nos salvó Para dar fruto Para Dios Pero hay otro fruto Que es el fruto Para muerte Y el fruto Para muerte Es otra cosa Se habla Se habla de que La carne Produce Pasiones Pecaminosas Y estas Pasiones Pecaminosas Trabajan Obran En nuestros miembros Y esto explica algo Porque la palabra Obraban Que aparece En su Biblia Es la palabra Griega Energeise Y de ahí viene La palabra Energía La pasión Del pecado Es como Una Energía Y es por eso Que esa pasión Del pecado Que es como Una energía Que sale Desde adentro Si nosotros Alimentamos Esa energía Va a salir Con violencia Y va a atravesar Nuestro corazón Va a atravesar Nuestros principios Morales Va a atravesar Nuestras leyes Va a atravesar Todo freno Moral Y se va a levantar Con violencia Y como producto Se hace lo malo Porque hay personas Que al final Terminan haciendo Locuras Locuras Morales Porque dejaron Abierta Toda la puerta De esa gran Energía Que es La pasión Pecaminosa Esa pasión Pecaminosa Es destructora Y no solamente Destruye A la persona Sino a los que Están por ahí Cerca Como si fuera El mar Que se convierte En un tsunami Mientras está En el mar Está quieto Y cuando viene Toda esa energía Del tsunami Destruye Todo lo que Encuentra Su paso Es por eso Que hay muchas Debacles Morales En personas Que dejaron Abiertas Las puertas De sus propias Pasiones Ese Energeise Que aparece Aquí en la Escritura Va a tener Su contraparte Su contraparte Viene a ser El nuevo Régimen El nuevo Régimen Del Espíritu El seguir Al Señor Con sencillez De corazón Hace que podamos Vencer O en el Término Griego Congelar Esa fuerza Esa energía Interna Que lleva Hacia el pecado Quisiera Decirles Algo más La única Manera De vencerlo De vencer Esa fuerza Es con la Ayuda De Dios No hay Otra manera No existe Otra manera No hay Otra Solamente Con la Ayuda Del Señor No hay Otra Forma Somos Somos Diferentes Porque Cristo Nos gobierna Con su Espíritu San Pablo En el Versículo Seis Está como Cerrando Este grupo De ideas Y lo va A cerrar De una Manera Positiva Va A decir Que ahora Estamos Libres De la Ley Va A decir Que hemos Muerto Al pecado Y a la Vida Dominada Por la Carne Ahora Estamos En un Nuevo Régimen El Obrar Del Espíritu Santo Y ya No estamos Bajo El viejo Régimen De la Letra San Pablo Está Diciéndonos Una Nueva Manera De Vivir Una Nueva Manera De Ver La Vida Experimentar El Obrar Del Espíritu Santo En Nosotros Experimentar La Persona Del Espíritu Santo En Nuestra Vida Experimentar El poder Que uno Tiene Por el Obrar Del Señor Sobre El pecado Y sobre La ley Escrita En nuestro Cuerpo Es Interesante Porque Cuando Pablo Dice Están Que estamos Libres De la Ley Está Utilizando Una Palabra Griega Que es Katar Yemetén Que Significa Esto Significa Que estamos Desligados Desligados Se rompió El Vínculo Ya No Hay Vínculo Quiere Decir Que ya No Tenemos Vínculo Con Esta Ley Si no Más Bien Ahora Estamos Cateyometa Es decir Retenidos Estamos Retenidos En un Nuevo Régimen Que es El Régimen Del Espíritu Santo En Nosotros Por eso Que la Clave De Una Vida Que A Dios Es Una Vida Que Busca Relacionarse Correctamente Con El Espíritu Santo Y Uno Se Relaciona Correctamente Con El Espíritu Santo Cuando Entiende Lo Que Es El Perdón Cuando Entiende Lo Que Es Buscar De Dios Cuando Entiende Que El Camino Es Una Vida Sencilla Y Que Dios Así Como Un Padre Guía A Un Bebé Así Quiere Guiarnos A Cada Uno De Nosotros Amados Hermanos Cuando Vemos Nosotros Estas Palabras De San Pablo Encontramos Nosotros Que Nos Abre Una Puerta De Entendimiento Del Entendimiento De La Cruz De La Salvación En Cristo Jesús A Veces Nos Preguntamos Por Que Algunos Que Creen En Dios Cometen Cosas Malas Y ¿Saben Por Qué? Porque En vez De Dar Lugar Al Espíritu Dan Lugar A Su Propia Carne Es Así Gobernados Por La Carne Como Se Comienzan A Extraviar Pero Desde Dentro Del Corazón Siempre De Cuando En Cuando Sale Un Llamado Que Perteneces Al Señor Si Algunos Extravió Del Camino Quiero Decirte Que El Espíritu Santo No Sale Del Corazón Pero El Espíritu Santo Está Ahí Para Que Nuevamente Vuelvas Al Camino También El Espíritu Santo Está Cerca De Todos Nosotros Presentándonos A Jesús Hablándonos De Jesucristo De Diversas Maneras Para Que Nosotros Podamos Despertar A Una Entrega A Jesucristo Amados Hermanos En esta Tarde Quisiera Tener Un Momento De Oración Quisiera Orar Y orar De una Manera Particular Por Aquellas Personas Que Quieren Entregar Su Vida A Jesucristo Que Quieren Entregar Su Vida Orar De Manera Particular Para Aquellos Que Quieren Regresar Al Camino Que Se Extraviaron Pero Que En su Corazón Sigue Latiendo Fuerte La Voz Del Señor Diciendo Que Tienes Que Seguirlo Y Amados Hermanos Que Importante Seguir A Jesús Aquel Que Resucitó Hace Dos Mil Años Vamos A Tener Un Momento De Oración Quisiera Que Inclinemos Nuestros Rostros Para Orar Hacer Una Oración Y Voy A Guiar De Manera Particular Aquellos Que En Esta Tarde Quieren Entregar Su Vida A Jesucristo Mientras Estamos Orando Si Alguien En Esta Tarde Quiere Entregarse A Jesús O Reconciliarse Con Él Quisiera Que Hagas Esta Oración Señor Jesús Perdona Mis Pecados Te Entrego Mi Vida Te Recibo En Mi Corazón Señor Señor Jesús Perdona Mis Pecados Ayúdame A Continuar En El Camino Tú Eres Mi Señor Señor Jesús Perdona Mis Pecados Ayúdame A Continuar En El Camino Mientras Estamos En Esta Actitud De Oración Y Toda La Congregación Orando Si Alguien En Esta Tarde Quiere Reconciliarse Con Dios O Entregar Su Vida A Jesús Quisiera Que Ahí Donde Estés Pueda Levantar Tu Mano Para Verte Y Hacer Una Oración Por Ti Dios Te Bendiga Alguien Más En Esta Tarde Poniendo Su Vida En Las Manos Del Señor Poniendo Su Vida En Las Manos De Dios Alguien Más Dios Te Bendiga Alguien Más En Esta Tarde Dios Te Bendiga Alguien Más Dios Te Bendiga Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Dios Te Bendiga Nueva Son Cada Mañana Grande Su Fidelidad El Señor Perdona Y Da Nuevas Oportunidades Nunca Deja De Dar Nuevas Oportunidades Todos Los Pecados Pueden Ser Perdonados Salvo Uno Que Nunca Podrías Hacer Si hay Alguien Más En Esta Tarde Que Quiere Entregar Su Vida A Jesús Quisiera Que Donde Estés Levantes Tu Mano Para Verte Y Orar Por Ti Alguien Más Si Alguno Oye Su Voz No Endurezca Su Corazón Como En Meriva Donde Tus Padres Me Tentaron Si Hay Alguien Más En Esta Tarde Quisiera Que Pueda Levantar Su Mano Y Verle Dios Le Bendiga Todos Los Que Han Levantado Su Mano Levanten Su Mano Fuerte Levanten Su Mano Hacia Arriba Como Levantándole Hacia El Cielo Todos Los Que Han Entregado Su Vida A Jesús Los Que Están Rectificando Su Camino Quisiera Que Levanten Su Mano Para Verle Quisiera Que Se Pongan De Pie Vamos A Ponernos De Pie Y Vengan Su Momento De Oración Tengan Vergüenza Para Hacer Lo Malo No Para Hacer Lo Bueno Si Usted Levanta La Mano Usted Dama Usted Caballero Vengan Aquí Adelante Porque Vamos A Orar No Tenga Vergüenza En Hacer Lo Que Bueno Es Orar Para Lo Malo Si Hay Que Tener Vergüenza Para Lo Bueno No Vengan Aquí Vamos A Orar Al Señor Si Usted Quiere Añadirse A Este Grupo Quiere Añadirse Este Grupo Puede Venir También Para Que Se Añada Este Grupo Para Orar Es Orar Vamos A Orar Dios Está Aquí Dios Está En Todo Lugar Si Quieres Unirte Al Grupo Puedes Venir Aquí Para Orar Bien Vamos A Orar Señor Te Alabamos Y Bendecimos En Esta Tarde Con Todo El Corazón Te Ruego Señor Por Cada Uno De Los Presentes De Mis Hermanos Que Han Tomado Una Decisión Te Ruego Señor Que Bendiga Sus Vidas Y Señor Los Ayudes Y Seas Propicio A Cada Uno De Ellos Señor Que Este Tiempo De Diálogo Con Los Consejeros Sea Un Tiempo De Mucho Provecho Y De Mucha Bendición Padre Señor Guarda Su Depósito Para Aquel Día En El Nombre De Jesús Amén